Seguimos adelantando temas para el próximo domingo, porque este domingo reinaugura esta fuente maravillosa que tenemos los rosarinos en el Parque Independencia, que tuvo que ser completamente remodelada y refaccionada. Miren lo que es eso, una verdadera obra de arte. Con Natalia Mejía Saldani, estamos trabajando en el lugar para que nos cuenten y nos inviten también, Nati. Así es, feliz estamos, creo que todos los rosarinos, de poder nuevamente tener esta fuente que el año que viene cumple 100 años, Sonia, porque fue obsequiada por la colectividad española en el año 1925, el 7 de julio de 1929. Fue inaugurada aquí en nuestra ciudad, en este hermosísimo lugar. Y hace 30 años que no la vemos así, ¿no? Esplendorosa, podríamos decir. Y es por eso que vamos a charlar en principio con el subsecretario de Obras Públicas, para que nos brinde detalles, porque sabemos que ya está totalmente restaurada. Este domingo se hace una gran fiesta para que todos los rosarinos puedan disfrutarla. Así es, estamos en la recta final, muy contentos de que esto haya sucedido y podamos el domingo disfrutarlo con todos los rosarinos y rosarinas. Así que, felices, cumplimos en tiempo, en forma. Tuvimos algunas piedras en el camino, por supuesto, licitaciones caídas, algunas desiertas. Pero bueno, a través del grupo Fantoni Arte, que es una familia de rosario, que es idónea para poder hacer este tipo de trabajo. Hoy podemos disfrutar de lo que ustedes ven detrás mío, una maravilla, un patrimonio, y algo que va a quedar, una huella para todos los rosarinos y rosarinas. Realmente es una maravilla. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas, también, de parte de esta familia, que se puso la 10 y que realmente pudo restaurar, decíamos, más de 8.000 piezas que están pintadas a mano. 30 años que no veíamos toda esta parte, todo este funcionamiento hidráulico que tiene esta fuente. Sí, sí. Tuve mucha ayuda de la familia, realmente. Viste, mi familia, la verdad que se pusieron mucho las pilas, estuvieron trabajando mucho. Era 24 horas dedicado a la fuente. Todos los desafíos técnicos y todos los desafíos artísticos se confluyen en esta fuente porque tiene un montón de desafíos. Y la verdad que fue todo un logro haber llegado y verla viva, porque ahora está viviendo. Está viva, exacto. Y tiene color y tiene agua, que es importantísimo. Así es. Sonia, Gustavo te está escuchando, también para que el piso pueda preguntar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Felicitaciones. Estamos viendo en detalles, a través de la cámara, cómo ha quedado. Porque el paso del tiempo había hecho lo suyo, pero la peor parte, para recordar con todos, fue lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Con el partido, con los partidos de fútbol, ¿no? Con la salida de gimnasia, de talleres y de lo que fue. Claro, ahí estamos recordando esas imágenes. También el hecho de vandalización, mirá. Claro. ¿Qué sentiste vos cuando viste estas imágenes el año pasado? A ver, ¿qué te pasó por el cuerpo y por la mente? ¿Qué tal, Sonia? Buen día. Mirá, yo estaba dentro del predio cuando estaba la gente esta metiéndose. Tuve que salir corriendo, pero bueno, sí, no, yo sentí una pena bárbara y la verdad que es un mal recuerdo, pero bueno, la verdad que ya pudimos sacar ese episodio adelante. Ya hubo otros partidos y veo que un poco ha cambiado la tónica de este tipo de invasiones. También se dieron una serie de factores como el clima en ese momento y que llovió, entonces la gente aprovechó el techo. Pero bueno, la verdad que ahora estamos muy contentos con haber llegado al fin de esta gran obra que la ciudad se merece, que esté viva, que funcione, que se pueda disfrutar, que sea parte de un entorno hermoso como es el Rosedal y el Parque Independencia. Y que bueno, que es de los rosarinos y bueno, le hicimos para los rosarinos y todos los que quieran visitarla, que también que vengan de otros lugares. ¿Hay una protección aparte ahora? No llego a ver con el planito tan cerrado, a ver. Se ha puesto una reja exterior y bueno, no sé cómo se irán a manejar con los tiempos y con las visitas, pero es una reja que protege la lejanía a toda la fuente, el paso de la gente. Uno no puede meter la mano en el agua. Sí, pero se ve perfectamente la fuente, en perspectiva se ve perfecta. Gustavo, contale a una generación que quizás no la conoció en su momento y la conoce ahora, la ve ahora, ¿qué representa puntualmente la fuente de los españoles? Mira, representa primero la donación de la comunidad española en Rosario, cuando en Rosario era una ciudad muy rica y muy prometedora. Y bueno, ellos vinieron acá y fueron poniendo su cultura y yo creo que representa una parte de la cultura española. De todas formas, en agradecimiento a Rosario, entonces es Rosario el que tiene que agradecer que esta obra tan bella y única en el mundo, porque es una fuente que es única, de características únicas, no hay muchas fuentes de este tamaño en cerámica. Esta es la más grande del mundo, fuera de España, que se pudo traer y que se la puso aparte a manos de los rosarinos para que la puedan disfrutar. Claro, cada una de ellas. Decía, esas piezas vinieron en barco hace 100 años atrás y las terminaron montando aquí en Rosario, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue en el 25 que se hizo el encargo por parte de García y toda la comunidad española. Y después, bueno, en el 7 de julio del 29 fue inaugurada y tuvo 15 días de festejo que toda la comunidad rosarina estuvo acá representada. Y bueno, para ellos era fijar como fecha el nacimiento de Rosario el 4 de octubre, disculpame, y después pasó al 7, el Día de la Virgen. Y a partir entonces ya de este domingo vamos a poder todos los rosarinos disfrutarla, venir, bueno, sacar algunas fotos. Y recordar que a partir de las 4 y media de la tarde va a ser una verdadera fiesta lo que es esta zona. Va a haber food trucks, bueno, están invitados todos los rosarinos y la gente que quiera poder venir, ¿no? Para poder verla nuevamente así con todo su esplendor que está totalmente divina. Hermoso, hermoso. Bueno, ahí cerquita desde el Castanino, ahí en la zona esa va a estar la Caminata Rosa el próximo domingo. Así que miren qué lindo plan quedarse en inmediaciones del Parque Independencia e ir a ver en vivo la inauguración con toda una fiesta que habrá especial por el retorno así de esta fuente con todos los detalles como debe tener inaugurándose ese domingo. Gracias, Nati. Gracias a todos. Hasta pronto. Con esta imagen preciosa. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Gracias. Gracias.